Obvio, o sea, ¿así? ¿Así? ¿Me van a dejar así? ¿Y ya? ¿Siguiente? No la conozco. No puede ser. 289 millones. O sea, yo vivo debajo de una piedra. No, no, no. Inventen. Es la cantidad de visualización. No, pero no lo dejan emocionarse con la primera cuando ya le cambian a la siguiente. ¡Ciu-ciu, mijos y mijas! ¿Qué más que me cuentan de la vida? Espero que la estén pasando muy bien. Oigan, les cuento que yo no soy mucho de tomar todas. En Colombia le llamamos gaseosa. En México le llaman refrescos. Y bueno, ustedes díganme cómo le dicen en otros países. Sin embargo, ahí de vez en cuando, un par de veces al añito, a uno le dan ganas de tomarse una soda como por... ¡Ay, refrescante de la garganta! ¡Y ajá! ¿Saben por qué le tengo miedo a la soda por el nivel de azúcar? Pero el día de hoy me estoy tomando una chiquitita, una pequeñita, publicidad no pagada. Oigan, esta soda se llama Ginger Ale. Yo no sé si ustedes la hayan probado. En Colombia yo nunca la había probado. Me imagino que sí debe haber, pero no es muy común. O sea, por ejemplo, esta soda. ¡Ay, no, no inventé! Empiezo yo a ver ya la cantidad de azúcar y me empiezo a arrepentir. Miren, por ejemplo, esta soda tan chiquita tiene 21 gramos de azúcares. O sea, es un montón. Es un montón. Es 42% de la soda. O sea, para 222 mililitros no. O sea, un montón de azúcar. Pero solo les quería chismosear para que me cuenten si han tomado una Ginger Ale. A ver si les gusta, si la han probado o no. Pero no venimos a hablar de sodas, ni de gaseosas, ni de refrescos. Quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título Top 100 canciones mexicanas más vistas en YouTube. Esto pinta bueno. A ver, el video que vamos a ver es del canal de Fulanito Viajero. Obviamente yo ya estoy suscrita hace rato. Y si ustedes no se han suscrito, vayan y dejen su apoyo y su amor por estos lares. Al igual que lo hagan por acá, no les cuesta nada. Así que dejen ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, empecemos, empecemos. A ver, a ver. Estoy segura que debo conocer varias. Que hay alguien que me va acariciando tu piel. Obvio. O sea, así, así. ¿Me van a dejar así? ¿Y ya? ¿Siguiente? Y ahora eres tú. La que me pide que vuelva a su vida. No la conozco. No puede ser. 289 millones. O sea, yo vivo debajo de una piedra. Wow. Te dirán lo que no es cierto. ¿Por qué yo se los pedí? No, no, no. Inventen. Es la cantidad de visualizaciones. Tenemos nuestra historia. Un roche de oro. Wow. Hermosa. Esta también. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp. ¿No? Alejandra Guzmán, obvio. Déjeme llorar. Quiero sacarlo de mi pecho. He revisado el pasado. De lo mal que me he portado. He sido un cabrón. Oigan, no, pero no nos lo dejan emocionarse con la primera cuando ya le cambian a la siguiente. Yo sé, yo sé. Es por temas de copyright. Además, porque si son 100, imagínense. He conocido. Tan perfecto. Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta. Ay, me encanta. Mujer, niña, 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 mujer. Mujer, niña, 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 mujer. Amor es primero. Medio. Niña, 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 niña. Haciendo mucho daño. Eres como una mariposa. Vuelas y te posas... Digo si me perdería en cualquier laberinto Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Quisiera morirme de una buena peda De una buena peda A través del vaso de anillo Me encanta, también canta ¿Cuál es el lugar? No está conmigo nada Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Yo te esperaba Imaginándose una película Obvio, sí Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Maldita sea mi suerte Porque te conocí Sé que te das Que llanto en mis ojos Me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Obvio, sí Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico Obvio El izón de tu pelo Desvanece Si te vienen a contar Cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije Que sí fui Claro que sí Claro que sí Donde vi de este cuento No estoy enamorada Y tu amor me hace grande Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás sabiendo Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrisa Y nadie lo buscaba Y nadie lo Así, sí Si lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo Por favor que alguien me diga Que se toma para las penas Cuando está recién herido Ey, suscríbete Dale like Ponte chido Every day Every night Ay, amo Entonces que sí No, la conozco Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada No creo en ti Y en ese amor Es callada Tímida No se que tiene la mirada Lo tomo con la mano Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Yo no merezco Ser segundo Que un de nadie Obvio que sí Lo que más quiero Este mundo Eso es Háblame de ti Ay, obvio sí De todos tus gustos Cuántos años tienes Y aquí Pero tengo a entender Que no te volveré a ver Me encanta esa canción Olvidarme de ti No voy a poder Prometiste Que nunca me dejarías Siempre te voy a querer Me aseguraré Me aseguraré Como la flor Con tanto amor Me diste tú Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Si no supiste amarte Ahora te puedes marchar Y ahora Ya te olvidé A mis compás Bien hartos Traigo ya Me dicen Güey ya la tienes Que superar Y si te llevo Rosas Como quiero Se me van a marchitar Si no la conoce Mis hijos son grandes Y no les entiendo No hablan español Y de otra me encanta Que pida la banda Y que me debes Tu sabor a buscanas Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido El viejo del sombrero ¿Será que tienes secreto? El viejo del sombrero Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo Hasta que Te conocí Me la ves Me haces salir Y luego te arrepientes Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Brillamos Y brillas tan lindo Y brillamos juntos No querías lastimarte No querías lastimarte No olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que los amigos no se besan en la boca Te llamo el amor Te llamo el amor Yo no te pido Que seamos noviosos De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Disfruto Mirarte Tremendo tema Cada movimiento Ay que lindo Ay que lindo Ay que lindo Ay no, no, no Tu la gente soy fuerte Que es amor a primera vista Uuuuh Uuuuh Solo tu mente me hace suspirar Bueno hay muchas demandas en ese eh Eres lo mejor Como decirle que te amo Si me ha preguntado Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Y yo que te deseo morir Me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo No te contaré un mal No te voy a negar Si nos besamos Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno De lunes a domingo Sin parar ¡Para mí me se la rompe! No te olvidé Y en el proceso Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte copiado Así que Corre, 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 corre Corazón Que te lo Sos por siempre Fui salvo Es mejor Desde esta noche Te extraño en mi habitación Pero me da miedo Enamorarme De ti Y yo de ti Es que me niego a perderte Amar nunca a verte Es fácil para mí Abandonarme Es fácil para mí Abandonarme Llevándote Adiós, amor Me voy de ti Yo no sabía Que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Nunca es suficiente para mí Y tú te vas Jugando a enamorar Viajeros musicales Los datos del video Están actualizados Hasta el 15 de mayo De 2022 Muchas de las canciones De este ranking Consiguen millones De reproducciones Cada día Así que las posiciones Del top Cambian a diario Si quieren una actualización De este ranking Cada mes O cada año Revienten el botón De likes Y la sección De comentarios Para que se llegue A la meta De views Y poder hacerles Actualizaciones Esta canción Estas canciones Este video Me lo disfruté Tanto como lo sufrí Yo soy La típica señora Que hace oficio Con mil géneros musicales Y me los puedo saber todos Aquí no había Tanto, tanta variedad De géneros Pero yo disfruto La música Me sé Y me aprendo Las letras De géneros musicales Súper distintos De extremo a extremo La mayoría de las canciones Las conozco Pero hay otras que no Siento que las únicas Que no conocía Son las de banda Y eso que me gusta la banda Pero no es como que yo diga Ah, voy a poner la música banda ya Además de que siempre Que escucho ese tipo de música Me dan ganas de tomarme alguito Entrar en ambiente Así que yo estoy segura De que ustedes también andan como Y ajá Como que uno se activa Como que uno quiere entrar ahí En calor A cantar la canción A grito herido Y le quitan a uno La cancioncita Le quitan a uno Los tres o cuatro segunditos De emoción Que uno tiene ahí Pero son unos buenos segunditos Que vale la pena Si uno Así que está muy buena Muy chévere Esta recopilación De canciones Wow Dice Canciones Las 100 mexicanas Más escuchadas Incluso muchas de esas canciones Son ya viejitas ¿Eh? Y siguen dándole con toda La verdad es que la música mexicana Es muy escuchada En distintas partes del mundo Y Colombia Es yo creo que De los principales países Es en el mundo Que escucha tanto Tanto la música mexicana O sea Tanto que yo siento Que a veces nosotros Los colombianos No sabemos más Las letras de las canciones De géneros Que no son tan comunes Y no son tan escuchados En México Como por ejemplo Los corridos La música banda Las rancheras Eso es un género Que se escucha muchísimo En Colombia Entonces Amo la música mexicana Me encanta Y bueno Pues escribanme Un parcito Un parecito De canciones Que les haya gustado Aquí de ustedes Dentro de esa 100 Yo la verdad es que me emocioné Y me sabía varias Así que estaba muy Muy bacano Muy chévere Todo este tema De la música Amo la música Me encanta Esto me estaba dando Ideitas De que nos tenemos Que reunir Por ahí hondita En donde no nos bloqueen La música En otra plataforma En donde no nos bloqueen La música Para tomarnos Al guito Y echar chisme Un rato Con buena musicación Eso suena como Un buen placería Por ahí como en TikTok O algo así Porque y ajá Porque y ajá Como más Como más le hacemos Mis queridos Espero que ustedes Se hayan disfrutado De este videito Se hayan quedado picados Como yo Así ya estoy yo Que mejor dicho Me voy a escuchar musiquita Y me tomo al guito Porque es que No, 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 no No puede ser esto posible Les dejo por aquí Como siempre En los comentarios abiertos Para que me den sus opiniones Los estaré leyendo Recordarles que si me quieren apoyar Es muy sencillo Dejen ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales A Leila López Col Mi frase favorita Ustedes ya se la saben Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Vale pues mijos Chao pues Nos vemos Chao 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 Chao